Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Destiny. Hoy vamos a ver el bazooka legendario llamado el vértigo. Y vaya vaya con el vértigo, buen nombre, la verdad es que sí para lo que hace. Bueno, tiene una cadencia prácticamente nula, un radio de explosión muy bueno, una velocidad también de disparo muy muy buena, esta habilidad buena también para lo que viene siendo un bazooka y una recarga también, bueno, aceptable. Cargador de dos balitas, así que estupendamente con ella. Cualidad con la que me salió, granadas y herraduras. Ya saben, el misil explotará según vea conveniente a la hora de acercarse a un enemigo o grupos de enemigos, ¿vale? A la hora de mejorar, perdonen, he preferido mejorar el radio y la velocidad, ¿vale? Las dos características, sí, digamos, en las que destaca este bazooka, ¿vale? ¿Qué me parece a mí el vértigo? A mí me parece que es simplemente el mejor bazooka que hay ahora mismo en Destiny, ¿vale? A mí me parece que es el mejor bazooka que hay ahora mismo en Destiny. Y lo conseguiremos o por drop en Grava Morado, comprándosela a lo que viene siendo la secta de la guerra futuro, o si en algún futuro, nunca mejor dicho, lo encontramos pues como misión o por una tarea o parte de una misión bastante difícil, pues bueno, nada, estupendo. La verdad es que a mí me ha salido, ¿vale? Con características muy parecidas a las que ya trae configurada los de la órbita muerta. Y háganme caso, viene con buenas características, ¿vale? Que no es como otras armas que a lo mejor son muy buenas y vienen con características que es que son asquerosas o no le van casi al arma. No, esta la verdad es que viene con características buenas. Y lo he dicho, muy parecida a lo que viene ya por defecto en la órbita, digo, la secta de la guerra futura, perdonen. La verdad es que sí, mantengo que es, si no el mejor de los bazookas, uno de los mejores, ¿vale? ¿Por qué? La verdad es que hay que usarlos de media a larga distancia, hasta ahí estupendo, si no pasa lo que pasa, como me ha pasado a mí, ¿vale? Y siempre, por lo menos, y creo que también ustedes, cuando buscamos un bazooka, buscamos un bazooka que a la hora de dispararse, ¿vale? Lance un proyectil que vaya muy rápido a la vez que ese proyectil, al impactar de manera directa o indirecta sobre superficie dura o suelo, tenga un rango de explosión bastante considerable. Y este bazooka, háganme caso, que lo tiene, ¿vale? Y qué pedazo de zambombazo que va a pegar, ¿vale? Qué pedazo de zambombazo. Por eso creo que lo llaman el vértigo, porque como no te andes con cuidado, te va a entrar vértigo cuando veas que te van a disparar con él. Pero de qué malas maneras, ¿vale? La verdad es que sí. Cuando se juega tanto en PvP como en PvE, yo juego, pues nada, cuando disparo un bazooka normalmente suelo saltar, buscar una posición elevada y disparar el bazooka, ¿vale? No creo que ustedes tampoco pongan la mira ni estén buscando un objetivo en concreto, porque, ¿por qué no? Así no se suelen usar los bazookas. La verdad es que este bazooka para el modo PvP está muy, muy bien, ¿vale? Por lo dicho, simplemente coger, disparar, llegar a un cañonazo, que será de una rapidez increíble y aparte con un amplio... Sí, una buena amplia explosión, pero en el modo PvE también, mejor que mejor, ¿vale? Mucho mejor que mejor en el modo PvE, como el que dice, tenemos un poquito más de rango. A ver, la bala disparada no será tan rápido como una bala de cualquier arma, ¿vale? Pero, jolín, para ser la bala de un bazooka, madre mía, qué disparo lanzará, ¿vale? Y muy rápido. ¿Merece la pena pillarlo? La verdad es que sí. Si nos toca por drop, estupendo, ¿vale? Estupendo. Y nos toca con una característica que nos guste para los bazookas, como por ejemplo, trípode. Es decir, poder llevar una bala más, tanto en la recámara como en la munición actual del bazooka. La que me ha tocado a mí, ¿vale? Granadas y herraduras o cualquier otra que a ustedes se le preste, pues estupendo, ¿vale? Pero a la hora de luchar contra bosses, ya sea en lo más seguro, sí, siempre, en lo que viene siendo PvE, yo prefiero seguir usando, sí, las ametralladoras ligeras. Por mucho que os esté poniendo ahora que el bazooka este, yo qué sé, me esté llenando la boca con que cómprenlo. Miren lo que rápido y qué rango de explosión. Sí, es preferible aún así, ¿vale? Cuando se sepa que se va a llegar a luchar contra un boss, simplemente usar una ametralladora ligera. Aquí han visto cómo estoy grabando para lo que viene siendo la demostración de la review del arma. Y aquí el compañero, pues nada, le ha disparado al enemigo ese en cuestión antes de que yo lo matase. Qué chulo hubiera quedado ver cómo Herbex se lleva un bombazo rápido, ¿no? Pero no, el tío no tiene reparos, va y lo quita de en medio. Claro que tampoco yo le digo a nadie que estoy grabando ni que le eches, ¿vale? Pero en fin, y en definitiva, sí, lo recomiendo. ¿Cómo lo conseguí yo? Yo lo conseguí, ¿vale? Yo lo conseguí al dar la vuelta en el nivel de simpatía, ¿vale? O de facción, como ustedes quieran decir, con la facción de la secta de la guerra futura. Y nada, así lo conseguí. Aquí lo estamos viendo, tanto contra jefes, contra enemigos. Y ahora que estoy comentando esto de que para mí me parece que es el mejor bazooka con diferencia, ¿vale? Nunca he hecho en Destiny. Y mira que ya llevo tiempo examinando armas. No me digan que no, ¿vale? Que ya vamos a ser casi los dos. No, vamos a ser un año y largo, largo. No me digan que... Nadie se le ha ocurrido, Manuel As, el mejor arma, top de arma de, yo que sé, bazooka, como estamos viendo ahora. Escopeta, pistola, fusil de asalto. Nunca se le ha ocurrido a nadie, oiga. Nunca se le ha ocurrido a alguien, oiga. La verdad es que a mí se me han llegado a ocurrir a veces, pero como no había apoyo tampoco. Y también un, yo que sé, una guía con cuáles son las mejores armas que ustedes ahora mismo podrían ir a comprar. Tanto en la vanguardia, como en el crisol, como en las demás órbitas. Pues, puñetas, tampoco se me había olvidado. Bueno, olvidado no, tampoco se me había ocurrido nunca, pero lo dicho, no me participan mucho en ese aspecto. Pues ya está. Si hubiera que organizar, como vengo diciendo, un top para ver cuál es el mejor bazooka o hablar directamente del mejor bazooka, yo escogería este, pero vamos, sin dudas, ¿vale? Sin ninguna duda. Entonces le surgirá la pregunta, bueno, si no se puede conseguir de esa manera, hay otro arma que se le asimile mucho. Sí, la verdad es que hay otro bazooka que se asimila mucho, mucho, mucho a las características que tiene aquí el vértigo. Pero eso ya es madera para otro vídeo y las características están un poquito tocadas, como el que dice, hacia abajo, ¿vale? Las principales. Y, sin embargo, destaca otra, ¿vale? Pero, lo dicho, ese bazooka ya es madera de otro vídeo. Como vengo diciendo ya, por tercera vez, muy, muy recomendado, ¿vale? Muy, muy recomendado. Y si ustedes son, como yo, por ejemplo, de usar en el modo player vs player un bazooka, querer meter un bombazo y salir corriendo, ¿vale? Que es lo normal que suele hacer todo el mundo, porque ir con la metalladora ligera o con la espada, ahora mismo, es cosa de gente que sepa jugar bien o cosa de locos, ¿vale? Pues nada, recomiendo la verdad este bazooka. Ni dragón colérico, ni esto, ni lo otro, nada, nada, nada. Un disparo de esto hará que, bum, la bala salga pitando y al llegar al objetivo, bum, meta un estallido que es que no vea, reviente todo lo que haya por el lado. Bueno, nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, darle al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. También os recomiendo que paséis por mis redes sociales, tanto Twitter como Facebook, pero sobre todo por Facebook, ya que ahí me es más fácil y hay más actividad. Gracias.